que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cars hoy tenemos una nueva apertura de máquinas 29.000 de oro que nos vamos a gastar ya mismo así que voy a comenzar y a ver que toca vale chicos nivel 25 buscamos subir de nivel al 26 para desbloquear nuevas armas o coches o lo que nos tenga vale así de primeras un bus de londres una gemica vamos bueno chicos me gustaría comentaros que me lo habéis dicho mucho en los comentarios han quitado espera que me acuerde vale no acuerdo pero es una de las pantallas que al inicio del juego teníamos no me acuerdo cómo se llamaba pero han quitado uno de los mapas no sé si más adelante lo pondrán o no ojo épica ya lo tenemos vale cinco gemicas no mal bueno chicos me acordáis de cómo se llamaba el mapa era el desfiladero si muchos no os acordáis uno de los mapas que habían al principio del juego y no estaba mal no sé por qué lo quitaría no sé si lo pondrán pero bueno quería deciros lo qué es lo que nos va a ver morada a ver qué toca 2 gemicas si ya tenemos repe guas socio anda que no sale el bus de londres vamos una cosa bárbara caso cars en su página de facebook ha puesto también lo quiero recordar una foto del prototipo de la luna si no es subir un vídeo al respecto vale si no lo habéis visto podéis ir a la descripción del vídeo y lo tenéis vale montacargas coche épico en el que nos gastamos no sé si fueron 250 gemas vale pues ya lo tenemos al 2 este coche si no recuerdo mal soltaba la carga esa que hacía explotar en el primer choque con un coche la soltaba y explotaba vale chicos hice un vídeo al respecto y si no sabéis cómo va este coche abajo en la descripción como he dicho antes con el vídeo de subir el último de subir el prototipo del mapa de la luna quién sabe si nos van a poner ese nuevo mapa así con una temática en modo granja country country bueno bueno pero qué está pasando cuánta épica no otra vez montacargas bueno vamos subiendo nos van dando experiencia 40 más 40 80 bueno 60 para el siguiente nivel a ver qué toca ahora bueno estamos teniendo suerte de momento salen muchas épicas otra no iba a salir no vale común a ver qué nos da ojo el buggy arenero ya lo tenemos al 4 nada dame la gema y sigo a ver guascón tabola amarilla que lástima que no nos salga una me gustaría mucho que saliese en este vídeo mínimo una una legendaria chavales ya sabéis que las tenemos todas para mejorar o en el caso del coche este rojo ferrari para que no tienen 10 gemigas que ya sabéis que lo tenemos al máximo y la próxima no dan gemas no podemos subir más hay algunas legendarias que necesitan o sea que para llegar al máximo necesitas que salgan menos veces bueno otra morada a ver qué salió el hot rojo vale dos gemigas otra morada bueno mientras no salgan comunes y si sale alguna común por favor alguna que no tengamos ya vagón de guerra dos gemigas seguimos queda 16.000 eh a ver otra morada vale en el caso de que ya la tengamos dos gemigas más ahí está perrito valiente vale antes no salía el hot rojo ahora el hot dog pues eso azul vale guas socio no me va a salir ninguna amarilla en serio en serio en serio gt no no ct pues eso el coche está chulo pero me vale verga ah otra común dan algo bonito hombre una legendaria subamos el clásico que si venga siguiente 13.000 quedan venga dame algo chulo ah chulo tío otra común pues nada aquí estaremos ojo que me digas al máximo ya uff nos podría salir la garretilla de mina esa seguro que nos la tenemos al máximo hace no mucho que la conseguimos en el canal otra vez no ha salido ya cuatro o tres veces chucky que abuso por favor que abuso guas enamorada amarilla ten claro que no va a salir por favor y ya sabéis que en el canal hemos conseguido todos y cada uno de los coches ocultos si queréis conseguirlos que no los tenéis abajo en la descripción donde pone coches ocultos los cuatro coches ocultos o cinco no se los que hay explicados brevemente y bien para que los podáis conseguir todos y cada uno de ellos vale seguimos con la apertura de máquinas no sale nada otra morada tío que no está mal pero que podría estar mejor ojo al spinner vale spinner que también tenemos al máximo gemica gemica pero experiencia poco muchos de los comentarios me decís david nivel 25 yo estoy a nivel 30 pero es que muchachos es que no ves que no me sale nada como subo de nivel como llego al nivel 30 si es que no me sale nada todo lo que sale son cosas repetidas estoy ya más harto impresionante otra común para variar para variar va pues muy bien una gemica más yo de verdad quien esté al 30 quien sinceramente me haya respondido eso que imposible macho que imposible macho el nivel del juego lo subieron hace un mes o dos pasó del nivel 30 al 32 el máximo del juego van añadiendo coches y legendarias y cositas pues va subiendo el nivel máximo pero que está aquí en el 25 y doy gracias eh 4 4 máquinas para terminar esta apertura se viene la épica venga bola amarilla dame bola amarilla venga he demorado bueno no pasa nada la siguiente venga la siguiente me tiene que salir una legendaria si quita no quiero helado venga legendaria por favor mira con tabulica mira con tabulica amarilla azul azul otra vez tío pues muy bien safari una gema man este es que la próxima actualización salen coches con gemas porque vamos a tener de sobra me parece a mi para cuando llegue otra azul pues nada queda una y dudo yo que sea amarilla si venga un insecto que me podría salir alguna que no tenga macho venga la última legendaria por favor legendaria me cago en la leche no ha salido legendaria de 29 máquinas tío de 29 máquinas sale el clásico vaya la fofia bueno pues ya está chavales hasta aquí la apertura de 29 máquinas no hemos tenido suerte para nada nos ha salido seguido dos épicas estas del montacargas bueno pero todo lo demás repetido comunes raras ni legendarias ni épicas épicas nos han salido un poquito al principio pero nada bueno probaremos otra vez con más suerte hasta aquí el vídeo de hoy chicos dejarme un like un comentario suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós